No sé, amigos, estoy perdida. No tengo dinero argentino. No veo que nadie haya venido por mí. Hola, amigos. Oigan, ya nos vamos para Argentina por segunda vez en menos de dos meses. Estoy emocionada. Oigan, nunca había estado en un avión tan grande. Así que les voy a enseñar. Es mi primera vez. Está enorme, güey. Quiero que lo vean. Estoy en shock. Oigan, ahora sí, ya estamos aquí sentados. Les quiero contar que este es mi primer vuelo muy largo porque la vez pasada que fue a Argentina hice escalas. Entonces no fue tan largo. Vamos a ver qué tal. Dura nueve horas, amigos. Miren, está muy cool. Tenemos una pantallita. No estamos en primera clase, pero les voy a enseñar cómo es viajar en clase económica, clase turista. Vamos a ver qué tal. Miren, aquí tenemos la pantallita. Todos tenemos pantallita. Esta es la ventana. No sé por qué se va hacia amigos, pero no hay nada. Oigan, hemos llegado. Estamos al fin en Argentina. Acabamos de llegar al aeropuerto. Ya estamos recogiendo las maletas, vean. Ahí está la mía y la de la chica. Igual, les quiero contar que me regalaron esta bolsa en los premios de MTV, en los Miao. Y la verdad es que es una joya porque es enorme. La verdad le entra absolutamente todo. Ha sido ideal para el viaje. Entonces, ya quedané bastante. A ver si las muestro por aquí. Pues nada, me dicen que ya llegaron por nosotros. Hay gente que fue ahorita esperándonos. Así que vamos a ir ya. Creo que vamos al hotel. Y les quiero contar algo. Soy adicta a los perfumes, amigos. De verdad, o sea, no sabes ni adicción con los perfumes. Hubo una temporada que me compré como tres perfumes en un mes y me aloqué demasiado. Igual no es tanto, ¿verdad? Pero igual sí. Conchino, ahorita estoy enfrente de una tienda de perfumes y aparte hay uno que me encanta y que no he conseguido. Pero no, no sé cuánto me puede costar aquí si me sale más caro comprarlo en Argentina o en México. Pero vean, la música tiene de perfumes. Pero una adicta no es buena verlos. Y nada, creo que me está viendo raro porque estoy grabando, amigos. Realmente no sé qué puedo grabar aquí, pero ya nos vamos. Así que acompáñenme a ver todo lo que sucede en este viaje. Oigan, no hay nadie, tíos. Creo que estoy fracasando, amigos. Veamos, vamos a buscar. Según vino alguien por mí, pero no veo a nadie. Entonces, no sé, amigos, estoy perdida. Según tienen un cartelito con mi nombre. ¿Y saben qué es lo peor? Que no cambié dinero. O sea, no traje, no cambié pesos argentinos. Se me olvidó y me acordé cuando estaba en el avión. No veo que nadie haya venido por mí. No tengo dinero argentino. Solo tengo mis tarjetas. O sea, tengo de que literalmente. Sobraron de la vez pasada como, no sé, 20 pesos argentinos que no alcanza para mucho. Entonces, no sé qué haré, amigos. Estamos en un pequeño problema. Pero bueno, vamos a ver. No pueden ver, no hay nadie que venga por nosotros. Así que vamos a la salida a ver si encontramos algo. Lo que sí es que hace muchísimo frío. Y yo tengo mi suéter en la maleta. Porque pues... Yo estaba esperando, buscando a Scarcucci y ya... Sí, soy yo. Amigos, es que tenías mi apellido. Estaba perfectísima. Yo dije, estaba buscando así que Scarcucci no vi nada. Y dije, bueno, igual está la salida. Bueno, amigos, es que nunca me ponen mi nombre. Entonces, ahora sí ya. Aquí estamos. Llegando a Argentina. Qué emoción. Nos vamos ahora al hotel, al parecer. Les voy a ir mostrando todo. Amigos, ya llegamos al hotel. Está muy, muy cool. Ya nos vamos para el cuarto. Así que ahorita les voy a enseñar todo. Está súper padre. Para compañeros. Bueno, amigos, vamos para el piso 3. Y aquí estamos. Oigan, estrenando cámara y todo. ¿Cómo ven? Yo creo que me estoy enfocando a este. Ahí está. Llegamos al tercer piso. Este parece que es muy pro, la neta. Vean, vean, vean. Es súper cool. Hemos llegado. Cuarto 303. Oigan, amigos. Y ahora sí, un room tour del hotel. Que neta está de lujo. Por aquí entramos. Y lo primero que tenemos al entrar es este baño. Que es como un baño de visitas. A ver, déjenme ver aquí la luz. Aquí estoy yo. La verdad es que no me ha cambiado, amigos. Así acabo de llegar. La neta, ahorita me voy a bañar. Porque les digo que acabamos de llegar al hotel. Y por aquí seguimos por todo el cuarto. Y vean, tenemos aquí como una pequeña sala. Me encanta que es como un Airbnb. Pero es un hotel, amigos. Vean, aquí nos dejaron varias cositas. Nos dejaron unas tacitas para el café en la mañana. Nos dejaron una cafetera. Nos dejaron también como unos postrecitos. Que me parece que estos los cobran. No son gratis. Pero bueno, igual están ahí. Por cualquier cosita que necesitemos. Allá también hay un microondas. Está todo como para cocinar. Y una pequeña salita. Una mesita. Ahí están mis cosas, por cierto. Ya las dejé. Pero lo que más me encanta del cuarto. Es vean esta vista, por favor. O sea, neta, vean esto. Ahí les van unas tomas muy cinematográficas, amigos. Vean esto. Bueno, aquí tenemos este lugarcito. Estas sillas afuera. Regresamos aquí al hotel, al cuarto. Vean, también hay una tele como para ver Netflix. Aquí está la salita. Vean, está muy, muy linda. Tenemos una alfombra igual muy coqueta. Y ya entramos a esta parte que es el cuarto. Vean, aquí está. Está muy linda. Obviamente, como les decía, aquí en esta parte es donde están las sillas que les enseñé. Vean, aquí ahora está la vista. Y la cama que se ve súper cómoda. Vean, de este lado está el baño. Que ahora se los voy a enseñar, amigos. Chéquense, llegamos por aquí. Y tenemos ahora sí el baño. Que está súper elegante. Aquí, obviamente, está todo lo que necesitamos para bañarnos. Allá hay como una plancha de cabello, una secadora, papel. La verdad es que está muy, muy bonito. Aquí estoy yo nuevamente grabándoles todo. Y vean, tiene una tina, amigos. Tiene una tina. Y obviamente he visto el cuarto, que está súper linda. Está como muy, muy, muy top. Me encantó. Está, la verdad, muy lindo el hotel. Así que aquí vamos de regreso. Espero estarles grabando bien, amigos. Porque ya saben que estoy aquí probando la cámara. Pero bueno, me gustó bastante. Amigos, miren, igual nos dejaron unas pantuflitas. Me encanta. Obviamente están las papitas de baño. Me encanta que me hayan dejado unas, amigos. Porque siempre se me abriendo mis chacletitas. Entonces, vean, nos vamos a bañar. Y saliendo a mimir. Vean, chicos, aquí estoy yo. Que me voy a bañar, amigos. Estoy toda sucia al vuelo. O sea, que vean. Aparte vine en pijama porque quería estar súper cómoda. Entonces, ahora que ya estoy en el cuarto, me voy a bañar. Acabamos de llegar. Quiero salir a cenar. Entonces, nada, creo que primero vamos a salir a cenar porque ya es un poco tarde. Y aquí todos lo cierran a las 12 y son como las 11 y media, más o menos. Entonces, vamos a ir a cenar. Regresamos a cenar. Me baño y a dormir. Hola, amigos. Oigan, hoy estamos en el segundo día aquí en Argentina. Uf, amigos, no saben el frío que está haciendo. Bien, amigos, encontramos una tienda de dulces argentinos. ¡Suscríbete al canal!